Estas escuchando La Potencia de Rale Dj, Ariel Style, Buenos Aires, Argentina A las tres se va pa' el Biotti, a las cuatro va pa' el Mall Pa' eso de las cinco estaba por Se hizo la Bubi y el Boutti, el Viste de Cristán Deor Y va con sus amigas como un go La bebecita beberí, 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 beberí Fuma marihuana y también se beberpiki Se entra pelear con una friquita un hombre friqui Enveje salvaje de la guitarra Baby, si el lead, le mete el wish Te le fumo a marihuana y también se mete pique Ella es linda de la gorda, friki, toma Freaky, freaky, le toma una salvaje Y la contigo con mi big day Baby, toma, tan joddy en un vaso de lindos Toma vueltas, chupadín en la cama Ya tiene swing, con el pelo salarín En el exudando, vuelta con mi queen No la mira, evita tres botín Whisky, toma, toma, va a quedar en goma Ojo chiquitito, cuesta que habla en otro idioma Con su posición me parece de goma Me encanta cuando llama, pa' que llegue y me la coma Le mete el mic, le mete el viki Toma marihuana y también se mete pique Senta bella con la friki, toma, freaky, freaky Le toma una salvaje y la contigo con mi big day Y la bebesita, bebe, y bebe, wiki Toma marihuana y también se mete pique Senta bella con la friki, toma, freaky, freaky Enveje salvaje y adicta Y ya lo vellaca, estamos en la sala y en la maca Tocame la butaca, encima de la balacuaca Como siempre se me viene a placa Y se mete toda la noche Cuando encuentres mami Pero entre acá me yo se ve Yo soy el que le responde todo el piti Y me arranca de mujeres y andan con pechita de ti Me recuerda que el día en que yo te metí Apuntaba el llanco y en tu cura te puse una equis Y la bebesita de bebe, y bebe, wiki Toma marihuana y también se mete pique Senta bella con la friki, toma, freaky, freaky Enveje salvaje y adicta a vivir Y en mi el lín, me gusta el whisky Toma marihuana y también se mete pique Senta bella con la friki, toma, freaky, freaky Toma marihuana y también se mete pique Senta bella con la friki, toma, freaky, freaky El bello salvaje, yo aquí estaba mi guía Me mire en mi, me mete el vicky Tema marihuana, también se mete el vicky Sienta bella con la vicky, toma vicky vicky Le tomo una salvaje, la contigo con mi vicky Conmigo tres figuras y yo te lo pago a crey Recuerda que son diez días, son mil euros en cima de mi cuello Yo no camello, yo soy un lindo sin tener un sello A tu gata le atropello, te lo estrello A ella le gusta, a ella le encanta Se traganza, hasta la tarta No es simple, la tupe porque no cabe completo No es simple, la tupe porque no cabe completo Tema marihuana, también se mete el vicky Tema marihuana, también se mete el vicky Sienta bella con la vicky, toma vicky vicky El bello salvaje, yo aquí estaba mi guía Me mire en mi, me mete el vicky Tema marihuana, también se mete el vicky Sienta bella con la vicky, toma vicky vicky Le tomo una salvaje, la contigo con mi vicky Sienta bella, mi guía, mi vicky Super, super, super No me voy a mi, yo, yo te estoy No me voy a mi, yo te estoy Tema marihuana, también se mete el vicky Tema marihuana, también se mete el vicky Tema marihuana, también se mete el vicky Sienta bella, a glada, freaky, dono, vicky vicky Le tomo una salvaje, la contigo con mi vicky Baby, toma, toma, tachate y te numasabi